porque el único local es México imagínate si y al final no se te lo digo es es difícil porque de México te parecen los nombrecitos o quieres mas no es una selección muy competente ahora todo dependerá de la fecha camaradas no olviden darle like a este video y dejar su comentario México enfrentará a Honduras el próximo domingo 27 de marzo en Honduras a las 5 de la tarde y la prensa ya siente temor de lo que pueda pasar ese partido nos voy a dejar con palabras de la prensa hondureña donde analizan el potencial de la convocatoria de la selección mexicana bueno esa es la selección nacional para enfrentar a Panamá a México y a Jamaica a ver pero ya aterricemos nos ves posibilidades de puntuar no digo ni de ganar mira lo bajo que han bajado mira lo bajo que han caído mis pretensiones mis exigencias mis estándares de calidad hoy me habrá chance de puntuar por lo menos ante el rival que nos toca porque el único local es México imagínate sí y al final no sé te lo digo es difícil porque encontrás una Panamá necesitada también de ganar es que bueno salvo Jamaica que buscará despedirse ante su gente con algún tipo de honra los demás son fundamentales estos puntos porque México a México lo van a matar lo van a liquidar si no termina primero en la eliminatoria porque yo podría decir México está clasificado sí todos lo sabemos pero la exigencia de México no es clasificar la exigencia de México es ser primero y demostrar que está por encima de Estados Unidos y ahora de Canadá Panamá Panamá se está jugando la vida porque tiene a Costa Rica respirándole en la nuca y ojo que Panamá tiene tres jugadores claves ¿no? como baja para el juego ante el 26 ante Honduras tiene tres bajas sensibles en tres líneas que al final son muy pero muy importantes para este técnico Thomas Christensen que busca al menos pelearle ese cuarto boleto de repechaje a la selección de Costa Rica y que de repente ojo de repente te aparezca FIFA a decir ¿saben qué? va uno directo de Europa y uno directo de CONCACAF también con la ausencia de Rusia ya sí habría que ver porque y encima también ir pensando y el cabildeando también porque para el próximo mundial va a ser una eliminatoria atípica porque los tres del norte ya estarán clasificados eso no pasaba desde el creo que desde el 90 no desde el 86 perdón cuando ya y el del 94 que uno de los países ya estaba clasificado en este caso México en el 86 y Estados Unidos en el 94 pero ahora serán los tres es decir los pobres los pobretones de CONCACAF nos tocará pelearnos y hay que ver cuántas plazas va a asignarnos porque se supone que vendrá el mundial de 48 tipos que no es una farsa más que una fase previa de Champions y jugar dos partidos venir de vuelta entonces hay que ver cómo va a caer todo ese tema y hay que ver si no nos toca desde el inicio desde atrás venir remando desde atrás vamos a hacer la ruta larga no vamos a hacer la ruta larga tal vez empatamos dale Guillermo Choba de la América Alfredo Talavera de Puma Jonathan Orozco de Cholos y Rodolfo Cota de León son los guardametas convocados los defensas Jorge Sánchez de la América Julián Araujo del Galaxy Johan Vázquez del Génova de Italia Néstor Araujo del Celta de España César Montes del Monterrey Jesús Gallardo de Monterrey Jesús Angulo Romero de Tigres Gerardo Arteaga del Yen de Bélgica Israel Reyes del Puebla y Héctor Moreno del Monterrey los mediocampistas Carlos Rodríguez del Cruz Azul Edson Álvarez del Ajax de Holanda Eric Gutiérrez del PCB de Holanda Luis Romo del Monterrey Diego Lainez del Betis de España Héctor Herrera del Atlético de Madrid de España Eric Aguirre de Monterrey y Rodolfo Pizarro del Monterrey los delanteros Raúl Jiménez del Wolverhampton de Inglaterra Irving Nozano del Nápoles de Italia Jesús el Tecatito Corona del Sevilla de España Alexis Vega del Chivas Uriel Antuna del Cruz Azul y Santiago Jiménez de Cruz Azul junto a Henry Martín de El América de México ¿Te parecen los nombrecitos o querés más? No, fíjate no, es una selección muy competente ahora todo dependerá de la fecha primera para México para que para que el Tata diga ¿saben qué muchachos? regresen a sus equipos estamos en el Mundial no hay peligro en estos próximos seis jueves en estos próximos seis puntos vamos con Honduras a afrontarlo con casi jugadores nacionales y el resto regresa a Europa para que lleguen descansados a sus clubes bueno, puede ser yo no lo descarto pero no sé si el Tata al final de cuentas se puede dar ese lujo porque no es ha tenido la soga al cuello también durante casi toda la eliminatoria bueno te digo hoy México no nada precisamente en la abundancia hoy México es una selección que recibe mucha crítica mucho palo que ha perdido muchísimo más partidos que en otras eliminatorias que por ejemplo de diferencia de la Volpe que la hizo caminando y lo que pasa que ponele te pierde Costa Rica y te pierde Panamá no hay necesidad de que México arriesgue a sus principales jugadores y si ganan ellos por eso te digo dependerá de los resultados porque México llegaría a 24 en la eliminatoria y Panamá cabría con 16 al igual que Costa Rica si pierden ellos sus partidos matemáticamente es inalcanzable ya México y estaría en el mundial pero a ver lo que yo te quiero decir es que yo no sé y no te puedo garantizar si con la campaña realizada por el Tata Martino si tiene garantizado el mundial porque la exigencia de México no es clasificar recordar la nosotros es clasificar el quinto partido va a estar lejos con esta generación bueno entonces yo te digo como el Tata yo no me arriesgo que estos que me cambien antes del mundial ya pasó ya ha pasado que te cambian entrenadores sobre la marcha entonces yo no sé si si porque están amenazados a la clasificación y el Pío Herrera está calentando cada vez que están por echar un técnico empieza a calentar el Pío Herrera que ya tiene dos periodos en distintas épocas en la selección mexicana pero yo no sé si el Tata Martino no es primero yo no sé si lo vayan a dejar porque la verdad esta selección mexicana es distinta a las anteriores tiene muy buenos nombres pero no tiene el punch que tienen las demás o sus predecesoras tiene un medio light de falda todavía y bueno el próximo sábado vamos a hablar de las posibilidades de México de Honduras de Costa Rica de Panamá nosotros por mejorar no el cierre eliminatorio aquellos por pelear sobre esto a la cuarta plaza lo que hagamos será para mejorar y México de evitar que se le complique su clasificación ojo si México pierde gana Panamá y Costa Rica te lo digo ahí si el tato creo que no acaba la eliminatoria no es que incluso yo te lo digo está el sobrevolando el fantasma de que bueno ahorita no lo molestemos dejemos que clasifique pero una vez termine se va puede ser no lo descartes y mira que cae un partido bravo México Estados Unidos y luego con El Salvador y Honduras no son no son visitas fáciles si no son y mira que mira que ya ha tenido algunos no pudo ganar en Panamá perdió en Estados Unidos perdió en Canadá o sea no es no es una eliminatoria en la que México la ha pasado bien y ha sido muy en casa incluso le ha costado en casa le ha costado empató con Canadá perdió perdió la serie con Estados Unidos y con Canadá y mira y recibe Estados Unidos en el Azteca luego visita viene a Honduras y cierra con El Salvador en el Azteca pero el tema es que ese partido perdido ante Estados Unidos le puede costar la cabeza al tato por muchas cosas ¿no? primero porque le ha tomado la medida Estados Unidos a México y sería humillante porque le ha ganado los dos partidos pero allá en Estados Unidos correcto y sería humillante para ellos que por encima te quitó Copa Oro te quitó perdón te quitó Nation fue la que ganó Estados Unidos las dos que las dos así las dos y una se la gana con tu equipo titular y otra te manda a los suplentes y te la ganaron las dos y te la ganó las dos es cierto y por encima te gana en casa en una eliminatoria y te condiciona a poder quedar fuera yo no olvídate te lo digo México está caminando en hielo muy delgado sobre todo el Tata Martino porque hoy la prensa mexicana está con el cuchillo en los dientes esperando un traspié para clavárselo al técnico argentino de la selección mexicana bueno vamos a la pausa y venimos gracias sobre todo este el Gracias por ver el video.